Salimos sin permiso, el mapa desaparecemos No somos fantasma, cariñosos, somos raperos Andariego, vago, escribo lo que bebo Tambaleando un trago, caminando ciego Yo metí ayer, quiero más tiervas Si queda la tecla no sigo reglas No tengo que conectarme del mundo con droga Eso me alegra El arduo trabajo te deja las manos negras No escondas las tuyas y llegáis tirando piedras Mientras que sienta que el hijo me alimenta Estaré escupiendo rimas de una forma muy violenta La música me tira pa' arriba cuando el corazón se quiebra No mientas hijo mío que le cortaré la lengua Tiembla, el sistema se dueña de toda esta selva Hay que estar dispuesto a dar guerra y no dar tregua Soy el mesías de la poesía Negué y vuelva pa' alcanzar el maya El samurái recorre el Ewa Me libero de lo material con mi canal en los firmes de juerga Y que todo el recuerdo bonito esté preparado para su rimemba Que a la injusticia le corte las piernas Bueno, uno abusa de ella A lo don soy el cochino culiao Te dejo pintando una cerca Somos TH Estoy aquí en el presente Empezando la forma de invirtir mi tiempo Una pista para el viaje para escribir esa frase Mira me estoy haciendo voy hip hopa Invierto mi tiempo en algo productivo Pa' mi mente que eso se importa Lo demás adelante, pásele Mi tiempo con yo tiempo del tiempo noventero Que vengo descontento con todas esas clases De principio a fin el pacto hasta morir Por eso sigo aquí La combi perfecta pa' compartir el ritmo, el pensamiento rapero Si esta yo no de acuerdo Ni la vieja zapa de mi esquina le interesa Yo hago el rap que soporta la crueldad de mi cabeza Siente la bomba de tiempo La gota gorda de mi día de lluvia Donde solo yo me doy fortaleza Escribiendo el rap me doy ayuda Aún no termina el viaje Y necesito esa morfina que me estabilice Y colorea toda esta basura Me conformo con poco Al menos eso es lo que dicen Para mi eso es mucho Son años pa' llegar acá Mi currículum me lo dice Así que hazla con tu discurso de mimbre Como una cerveza a la avena con C Vengo acá colgado como perchera de mi closet Me delizo como skater cuando prendo el PC En mi llave Duele días no sé que salga un plan B Este mundo de mierda vomito Déjame solo no hay repetición Si quieres triunfar en la vida Con la autoridad de un león Monté los pantalones Parate y alza la voz Yo tengo la matriz de esto No te confundas No, no, no Mucho hablando de rap Pero no sabes na' No quiero que tú me compres Porque yo no vendo na' La generación de ahora Atrapado en pastilla Con la guata cochina Y la lengua suelta Mi corazón se congela por rabia El odio puro Para olvidar una cosa necesaria La mente en blanco No tendré nunca Pero lo mismo si me rante el lugar Arranca directo tu lugar El da sabio versátil ¡Plan Z! ¡Ah! Gracias por ver el video